Hoy estoy feliz, para la calle, me voy a jodiar. Hoy me siento contento, me voy pa' la calle. Hoy se va a beber. No hay botella que exista, que no se destape. Hoy se va a beber. Hoy me siento contento, me voy pa' la calle. Hoy se va a beber. Que no hay botella que exista, que no se destape. Hoy se va a beber. A beber. Estoy cansado, de tanto, na' pa' trabajar. La calle me está llamando, y con una hembra, te voy a dar pa' allá. Suelto el campo, voy pa' la ciudad, porque una rumba me quiero dar. Esta noche me divertiré, con una mujer. Mantén la calma, nos vamos a pelear. Un par de tragos son para bailar, pa' disfrutar, pa' vacilar. Y pa' boteletre. Y así, así. Pa'l barrio toconar, me voy a tirar, me voy a dar un humo, mi hermano, pa' sancocho de la resaca. Hoy me siento contento, me voy pa' la calle. Hoy se va a beber. Hoy se va a beber. No hay botella que exista, que no se destape. Hoy se va a beber. Hoy me siento contento, me voy pa' la calle. Hoy se va a beber. Que no hay botella que exista, que no se destape. Hoy se va a beber. A beber. Quiero un trago que me active. Quiero rojo, quiero beber. La botella me persigue. Yo la persigo también, hace un serrucho, pongalón. Pa' ponernos molondrón, desagastao, bailando en la calle. Bebiendo con alimoñón. Sin hacerle daño a nadie, me gusta dame mi trago. Celebrando cualquier vaina, como buen dominicano. Venga doña, venga caballero. Venga muchacho también, que hoy vamos pa' la calle. Ni puestos a beber. Hoy estoy puesto para la calle. Yo voy a beber. Y que nadie me desprograme. Yo voy a beber. Hoy estoy puesto para la calle. Yo voy a beber. Y que nadie me desprograme. Yo voy a beber.